... Supongo que esto será logaritmo neperiano, ¿no? ... ... ... ... ... Uno sabe, en los recreos, lo que me río yo contándole lo que me deciré a los compañeros. Vamos a ver, esto... ¿Veis esto? No. No, porque hay que hacer e elevado a uno y e con el logaritmo neperiano se va. Pablo... ¿Qué estás haciendo? Yo esto no sé hacerlo, vamos, no sé hacerlo, sé hacerlo, pero... ¿La habéis hecho? ¿La habéis resuelto o no? ... 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 No, porque te queda una coacción de segundo grado, tofea, porque aquí te queda que esto es 3 más E, lo ve, ¿no? Y lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. Te fastidia y lo hace. Es 2,71, porque daría esto. Correcto, ya está, y lo hace. Y yo, es lo que hay.